Hola a todos, ¿cómo están? Hoy este video se va a tratar de un reto y para eso nos van a ayudar nuestros amigos, ellos dos son nuestros amigos y él es mi hijo, él es mi amigo, Lalo, mi amigo, Martín, Gerardo, mi hijo y mi hija y mi esposo nos van a ayudar, vamos a, bueno el reto se va a tratar de que nosotros les vamos a dar comida a ellos y ellos van a adivinar qué es y el que adivine más es el que va a ganar. Para eso van a tener los ojos vendados, los ahí de apretado, así está bien, más, 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 sí, a ver Gerardo, no te me apretó, es el color de la sangre, mi piel no, esto va a ser lo primero, ya, ok, esto va a ser lo primero, pues tápale la trompa Martín, 3, 1, 2, 3, se va a ganar, ya, todo se va a ganar, ya se puso colorado aquí ¿qué es? Peco, es pedicol no, es pedicol, ¿cómo se dice? ¿Picol? ¿Dónde es pedicol? ya se dice de pedicol sí, pedicol y radicol pedicol ¿crecio? ¿Quien lo dijo primero? No, es pedicol. No, es pedicol, ¿no? Sí ¿Los gané? ¡Miren lo que sigue! Sin decir nombres ¡No puedo mirar! ¡Una! ¡Tres! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Tres! ¡Abre! ¡Tuna! 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 ¡No es cierto! ¡No es tuna! ¡Es comida de gato! ¡Oh! ¿Estás muy bien? ¡Ah! ¡Tuno! ¡Sigan no mordiendo! ¡Lo siguiente va a ser! ¡Esto! ¡Esto! ¡No puede ser! ¡A la de tres! ¡Una! ¡Dos y! ¡Tres! ¿Quién adivina? ¿Quién adivina? ¿Quién adivina? ¡Martín! ¡Martín! ¡No! ¿Qué haces? ¡No! ¡Acomunosela! 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 ¡Agujá! En Gerardo no le gusta la mayonesa por eso! ¡Mañas! ¡Yo lo di el primero! ¡Me van a dar chorro! ¿Tú si gané? ¿Martín ganó otra vez? ¡Oh! ¡Salé! ¡Lo siguiente va a ser esto! ¡Dos y... ¡Tres! ¡Apple sauce! ¡Carrots! ¡No esa es carrots! No, el ham. No, el ham. El apple ham. Es baby food. Es baby food, pero de qué sabor? Spinach. No. ¿Squash? ¿Carrots? ¿Squash? ¿Ponquins? ¿Lalo? ¿Qué dijo? Yo dije caras primero. ¡Miren el video! ¡Miren el video! ¡Lalo! 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 Martin said it first. Es porque lo quiere, por eso... ¡Sale! ¡Sale! Ok. Lo siguiente va a ser esto. ¡Corre y se va! ¡Corre y se va! Ok, ya da en 3. 1, 2 y 3. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Adivinen! ¡Adivinen! ¡Cachap! ¡Mustard! 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 1....2...1...2...2...2...3S...1...3...1...1..1... 3 Berntrans家, ¡Ganio Martín! ¿Por qué está fría así? Caliente la primero Estoy bien ahora ¿Cómo iré? Casi todo se gana Martín Y Gerardo Y la, 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 la Una y una Una y una Algo bien rico No, cuando dices eso no es No, mira Martín No, 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 no Agáchate Oh, ¿qué es eso? Ok, la de tres Una Una Dos y tres ¿Qué es? Martín ¿Sí es? ¡Sí! Martín es vivo Me gusta ahora Hola de vida No salgo vivo Te amo mami Tenemos un anuncio bien importante Martincito es soltero Los chiquillos si quieren Todos No, no Eso cree Eso es lo siguiente Los tres somos solteros No, pero novia Y Vanessa, Samuel ¿Qué? ¿Qué? Que tiene su novio Samuel Dice Sí, su hermano Ok, tú vas a hacer bebida Le va a abrir grande Como un chap ¿Cómo va? Como un chap Vale, una Dos Y tres Oye, espérate, espérate, espérate ¡Ay! Cheaters Martín casi no sale Así más para acá Mira, Gerardo le tomó ¡Ay! ¡Ay! La cosa ¡Ay! ¡Ay! Todavía no Ok, una Tres Una, dos y tres ¡Toma, Gerardo! ¡Toma! ¡Water! ¡Oh! ¡Qué puerto! ¿Water? ¿Agua? ¿El faucet? ¿Vinegar? ¿Agua del qué? ¿Agua del baño? ¿What is that? ¿Agua? ¿Agua del baño? Sí ¿Agua del water? Es un jugo ¿Un jugo? ¿Jugo? ¿Jugo de mexicanos? ¿Jugo de mango? ¿Jugo de jamaica? ¿Jamaica? ¿Horchata? ¿Mineral? No, 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 no Es de... Es una planta Ahí, ahí De... ¡Aquí! De la... ¡Olevoio! Que ya lo dijo primero Jugo de... ¿Estás de fuego? ¿Qué? ¡Sábila! ¿Para qué? ¿Qué va a hacer? Oh no Esto va a ser lo siguiente Dos Dos Tres ¡Abre la boca! ¡Oh! ¡Oh! ¿A quién le gusta eso? ¡No! 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 ¿Qué es la siguiente? ¡Oh! ¡Sour cream! ¡Dang it! ¡No! No! ¡No! ¡No tiene s stato! ¡En español! En español! ¡En español! Sour! ¡Crema! ¡Crema! Sour-Cherry! ¡Crema! ¡Cherry! ¡Cherry! ¿Eso si les gusto? ¡Cherón Martin! No... ¡Presa! ¡Presa! ¡Oh no! ¡Es... Ah, cacahuasca. Aguacate. Cherry. No son las fresas. No, no son las fresas. Pero que es la cherry en español? Espérate, espérate. Ahorita. No puedes buscar en Google. Mujanas. Malsanas. Pepe. Limones. Cacahuasca. Son mexicanos y no saben español. Ay, Selena. Casi, casi. ¿Qué? Casi. Cherry. Sí, pues, pero en español. Ay, no sé. Nomás sé, nomás sé chino. Cherry. No sé. Cherry. Bueno, gané. No, espérate, espérate, espérate. Bueno, les voy a dar una pista. Empieza con C. Cherry. Es como si dijeras mayonesa. Chayonesa. 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 La próxima, una letra primera. Sí, sí. Sí. Oh, sí. Y la otra. Cereza. Sí. Es que estaba pensando de Teresa. Pues eso. El que se lleve Teresa, por favor, deje su comentario para los candidatos. Sí. Sí. Siete, uno, ocho. Una. Una. Dos y tres. Eso está bueno. Apple sauce. I get apple sauce. This is disgusting. Oh, peanut butter. No, no. No. Squash. Carrots. Potatoes. Pumpkin. Es algo con chocolate. Es, 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 es corn? Maíz? No. Tamar. No. Um, esas cosas green, que son palitos. Oh, um. Oh, peas. No. Sí, las bolitas verdes. Peas. Sí, pero en español. Los frijoles. Los frijoles verdes. Los frijoles verdes. Los frijoles verdes. Fijoles verdes. Los frijoles. Verdes. Frijoles. Y, y hay un jugador así, mexicano. Ah, chicharito. ¿Sí? ¿Así lo dicen? Sí, pero ¿cómo se llama la otra? Verde chicharotes. Chicharote. Chicharón. Uh, vela. Chichar. Este. Chicharito, chicharones, chicharote. Chicharote. Chichar. Chichar... chicha...chicharros? arroz? verde? chicharros? 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 chichy? y... um...chicharritos? si, casi chicharros! chicharros! lo que yo dije no! esto va a ser lo siguiente a la de 3 Ya hasta la volvieron. ¡Siné para mí! ¡Pine para mí! ¡Pine para mí! ¡Chocolante! ¡Oh sí, pero fue en inglés! ¡Sí, pero español! ¡Cacahuate! ¡Creme de cacahuate! ¡Ale más! ¡Ale, Más! ¡No, Gerardo! ¡Como el siguiente! Lo último ya! ¿Dónde está? ¡Ale, ale, ale! ¡Ale! ¡Barrick! 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 ¡Sí! ¡Parrick! ¡Parrick! Y esto va a ser lo ultimo, no sabes que esto es abuso de animal, pero esto no es lo último ¿Que es eso? ¿Qué es eso? Adivinan ¿Frijoles frio? No. 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 No puedo leer. No. Se están amiendo. Y se le echa toda la comida casi. La garlic. La sal. En español. Mi mamá dice dame una... una... Martillo. El cuchillo. El cuchillo. Un... No, ya sé. No, no, no. Está aquí, está aquí, está aquí. Ya se me va. La cebolla. No. Cebollita. Dame una, dame una. A ver Lalo tú. No sé. No. Garlic. Sí, puedes, pero... ¡Ajo! 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 No sé si estoy haciendo... Sí, Apo. Pero ganó Martín. Y... Mejor así tengo que alabármelo. Derecho de la novia, dale un besito. Sí. Oh, no. Ay. Los miramos a la próxima porque va a pasar otra vez. Con otros amigos. Y bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que les guste. Si les gusta, compartan el video. Denle me gusta. Y déjenme sus comentarios. Díganme algo, chicos. Que Dios no sea guapos. Que... Viva la vida loca. Eso fue todo hoy. Eso gracias. Y después Dios dice... Amén. Amén. Nice. Good night. Den sus comentarios. ¿Quién es el más guapo? ¿Quién es el más guapo? ¿Quién es el más guapo? Chao. Ellos aferrados. Aferrados. ¿Quién es el más guapo?